Nunca imaginé enamorarme Nunca imaginé que iba a encontrarme Un amor así, tan bonito Que me hipnotizara con un besito Con solo mirarte me ilusionaste Y sin darme cuenta me atrapaste Ahora que te tengo voy a entregarte Todo el amor que quiero darte Y sin miedo de equivocarme Solo por tu amor voy a arriesgarme Y sin miedo de equivocarme Solo por tu amor voy a arriesgarme Esto nunca a mí me había pasado Que me sintiera tan enamorado Solamente tú has despertado Un amor que en mí había guardado Si algún día me faltas no sé qué haría Solo sin tu amor me moriría Ahora que te tengo voy a arriesgar Ahora que te tengo voy a entregarte Todo el amor que quiero darte Y sin miedo de equivocarme Y sin miedo de equivocarme Solo por tu amor voy a arriesgarme Te amo Zola de la Sistema Música Música